¿Quieres hacer publicidad en Santandreu Televisión? Ahora es fácil, contacta con nosotros en el 689 04 28 83 y nosotros nos encargaremos de todo. Si has visto este anuncio es que nuestra publicidad es efectiva, ¿no crees? Inaugurada la Casa de Oración de la Luz del Mundo en Santandreu de la Barca, una iglesia fundada en el año 1926 por Aaron Joaquín González, que la dirigió hasta el año 1964, año en que la dirección la toma el señor Samuel Joaquín Flores, actual director internacional de la iglesia. El pastor José Luis Prats nos explica el proceso de restauración de este templo y el tiempo que ha tardado en llevarse a cabo. Pues hoy esto es un trabajo de 10 años para un lugar de reunión donde se alabe al nombre del señor. Este lugarcito era un club, un club de alterne. Luego en el año de 1984 lo compró la iglesia. Unos 250 hermanos aproximadamente de varios lugarcitos. Pues agradecemos a la comunidad, al pueblo que nos ha propiciado todos los medios para que esto se lleve también a cabo, a las autoridades. Con una puntualidad británica y unos preparativos cuidados hasta el último detalle, a las 10 de la mañana del 5 de julio, se destapó la placa conmemorativa del acto entre cánticos y vítores al director internacional de la iglesia, el señor Samuel Joaquín Flores. Amago, gloria al señor, puertos, ese ánimo que hubo en vuestros corazones para que se levantara una hermosa estaca espiritual en este lugar. Gloria de Dios, reino de su Cristo. Gloria al señor, gloria al señor, gloria al señor, gloria al señor. Gloria al señor, 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 gloria al señor. Gloria al señor, 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 gloria al señor. Gloria al señor, 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 gloria al señor. Gloria al señor, 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 gloria al señor. ¡Gracias!